Oppo ha lanzado globalmente su último smartphone, el Oppo Reno 11 F5G. Este dispositivo establece un nuevo estándar en la captura de imágenes, gracias a su avanzado motor experto en retrato, sus sensores Sony y su cámara teleobjetiva. El Oppo Reno 11 F5G se distingue como un experto en retratos y un dispositivo 5G de vanguardia que lleva la fotografía móvil a nuevos niveles de excelencia. Viene con una cámara triple ultra clara de 64 megapíxeles, una cámara ultra gran angular de 112 grados y una cámara macro de 2 megapíxeles. También cuenta con una cámara selfie ultra clara de 32 megapíxeles para esas selfies perfectas. Este conjunto de cámaras te permitirá capturar tus momentos favoritos con una claridad impresionante. Este dispositivo cuenta con una cámara de retratos con teleobjetivo de 32 megapíxeles y un zoom 2x. Para capturar retratos con una perspectiva similar a la del ojo humano. Proporcionando una experiencia visual auténtica y detallada. Además, el sensor Sony IMX709 integrado en el sistema de la cámara no solo garantiza la captura de imágenes mítidas, sino que también mejora la sensibilidad a la luz y reduce el ruido. Aspectos cruciales para la calidad de los retratos. El teléfono tiene un diseño estético natural y está disponible en varios colores como el púrpura, coral, azul océano y verde palma. El diseño utiliza tinta magnética para crear texturas naturales 3D que cambian armoniosamente en la cubierta. Cuenta con una pantalla AMOLED sin bordes de 120 Hz de 6.7 pulgadas, con un brillo máximo de 1100 nits, que ofrece una visualización de más de mil millones de colores ricos y transiciones suaves. El Apple Vino 11 F5G tiene una batería de 5000 miliamperios y admite una carga Flash Superbook de 67 vatios. Esto significa que podrás cargar tu teléfono en un abrir y cerrar de ojos y usar tu teléfono todo el día sin preocuparte por la batería. Está equipado con el procesador MIDI Attack Demensity 7050, lo que garantiza un rendimiento suave y eficiente. El teléfono tiene resistencia al agua y al polvo IP65, lo que significa que puede resistir el polvo y el agua hasta cierto punto. Así que no tienes que preocuparte si tu teléfono se moja un poco en la lluvia. El OPPO Reno 11 F5G ya está disponible para reservar a un precio oficial de 399 euros.